Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas compañeras, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Parece que hoy somos más. Estamos en más lugares geográficos. Otra ventana. Muy bien, ¿y a dónde nos vamos hoy? Pues... El catalán que pasó la mayor parte de su vida. Ha pasado y pasa porque está viva la mayor parte de su vida en Madrid. En Madrid. Atardecer del 28... Perdón, perdón, repite. Clara Janés. Se va cortando la conexión. La poeta Clara Janés. Sí, adelante. Atardecer del 28 de marzo de 1943. Muere el compositor Sergei Rachmaninov. Clara Janés, con tres años, escucha en su casa su segundo concierto para piano y orquesta. Hundida en la butaca, se deja seducir por la música, mientras a través de la ventana contempla como aparecen los astros. A los cuatro años, la familia de Clara se traslada a Pedralbes. Y puesto que le prohíben salir a la calle, se adueña del jardín y la azotea, y se acostumbra a no estar donde está. A trasladarse a otro lugar, que irá haciéndose más real con la lectura y la escritura. Con seis años, mientras experimenta por primera vez en clase la emoción poética de la palabra con los versos de Santa Teresa de Jesús. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Toma la decisión, con el telescopio que le compran sus padres, puede ver la luna con mucha claridad. No así las estrellas, que siguen siendo como puntos lejanos indescifrables. De aquellas observaciones, le quedará una experiencia importante, la sensación de la profundidad de la noche. Su deseo de estudiar astronomía no podrá hacerse realidad, puesto que el sistema educativo le obligará en quinto de bachillerato a elegir entre ciencias y letras. Y ella, para poder trabajar en la editorial de su padre, poeta también, tendrá que elegir las letras. En la actualidad, Janés todavía sigue con ganas de ser astrónoma y con la tentación de estudiar matemáticas, que considera fundamentales. Por lo que se refiere a su poesía, si bien la ciencia siempre ha sido una influencia temprana que subyace en los versos, es a partir del poemario La indetenible quietud. Cuando esta, toma mayor influencia y pasa a convertirse en una de sus principales vías hacia el poema. Para ella, su indagación en el ámbito científico es una caída en la tentación del paraíso, el conocimiento. A diferencia de Sor Juana Inés de la Cruz, que se frustró al no conseguir entender del todo el concepto de Dios a partir del estudio de la mineralogía, la botánica, la física y las matemáticas, Clara nunca ha entendido la imposibilidad del conocimiento absoluto como un fracaso. Para ella, el enigma es un estímulo para la mente. Dice la poeta, hay que seguir buscando las variables ocultas, corriendo los riesgos que haga falta. El cerebro es una fiera hambrienta, deseará siempre conocer lo que aún no está a su alcance. Muy bien. Norma. Fugacidad de lo terreno. Todo es polvo, soledad y ausencia. Todo es niebla, oscuridad y miedo. Todo es de aire, balanceo inútil sobre la tierra. Manos vacías que acarician viento, ojos que miran sin saberse ciegos, pies que caminan sobre el mismo trecho siempre de nuevo. Vemos sin ver y en la tiniebla estamos. Somos y somos lo que no sabemos. Hay en nosotros de la llama viva solo un reflejo. Caen los días en otoño eterno, pasan las cosas entre sueño y sueño, llega la noche de la muerte y calla nuestro silencio. Muy bien. Del libro Límite Humano de 1973. Ah, este poema que acabo de leer, sí. Límite Humano de 1973. Hay una editorial que es Plaza y Janés. ¿Será el padre Janés de ella? Esa. Sí, el hijo es el padre. La editorial la funda el padre. Siete poemas de Olga. No se escucha lo de Olga. Perdón. Siete poemas de Eros entre el sol y la luna. Ese manante cauce en las entrañas y tu filo implacable entre dos luminarias parte el dorso en dos trozos de pétalos ardientes. Y si fuera de hielo, mano pálida sobre el rostro, carne de amor, mi carne, a tientas te convoca todavía por brazos erizados en la fiebre desatando agonía. Del libro Eros 1981. Turca. Turca. Desvelada por el eco resonante del pozo de la noche en mi tierra fusticada. Turca. Turca. Ah, vale. Se le oía turca desde aquí. No, surca. Surca. Muy bien. Habrá sido una tentación. Desvelada por el eco resonante del pozo de la noche en mi tierra fusticada por la lluvia rompe nudos la memoria del rayo. Ahuyentados los mantos del olvido se oculta el alarido en las voces del búho y pulso en llamas los cuatro vientos surca en pos de tu ventana. Ahí, desde lo verde, palma con palma en cruz, su sangre te murmura y el vértigo trasiega del ansia que le abraza. Anhelo delirante que rebasa los párpados cerrados por el sedoso pétalo ferviente del incendio del cuerpo enamorado. Del libro Campa, de 1986. Qué bueno, ¿no? Son fechas donde estábamos todas nacidas. Mira mi pie que ondea acercándose a tus labios. Mira mi pie que ondea acercándose a tus labios. Es un fruto que entre velos te ofrece la danza. Mientras todo mi cuerpo va dibujando dunas y oleajes, los brazos en forma de palmera se extienden y el cabello simula la caricia del aire. Y sinuoso, como un sol, sigue el vientre, no cejando en su alarde de redondez mullida, pues su acoso insistente predispone el momento sagrado en que, alzada la piña, un dios hace fluir el polen fecundante como indican las puertas del Palacio Real de Korsabat. Del libro Creciente Fértil, de 1989. Siempre un libro diferente. Tiene muchísimos libros, sí. Ajá. En recuerdo de Urpaya, galanteo tu boca. Géralo un poquitín. Hacia ti. En recuerdo de Urpaya, galanteo tu boca. ¿Mejor? Sí. En recuerdo de Urpaya, galanteo tu boca. Portando en las dos manos y en la cintura atados los racimos de uva. Pronto acercas los labios y en tu saliva envuelves la carne prieta y dulce y con los dientes muerdes y arrancas cada grano. Cegada de delirio, destilo el sol oculto en el licor perverso prensado por tu lengua. ¡Oh, llave del cercado donde se inicia el vértigo! Del libro Creciente Fértil. El siguiente también. Voz de Rafael Alberti. Llamada nocturna. Es la voz de Rafael Alberti. Llamada nocturna. Investida del rielar de la luna, en la espesura de la noche incide, pregunta una palabra, narra un viaje remoto, invoca la poesía siendo en sí misma cuerpo de poesía. Se rompen los acertos del Vedanta, se rompen los acertos del Vedanta, una luz cruza el límite del sueño. Del libro Ver el fuego, de 1993. Estrella del ocaso entre los árboles Estrella del ocaso entre los árboles Viaje a los lejanos días de la infancia El lomo de los montes era manto de sueños Cada tronco el cuerpo del amado Las aguas inmutables dibujaban el éxtasis Y en la línea rojiza del crepúsculo se cruzaban las ramas prendiendo fuego al corazón Estrella del ocaso Hacia paisajes más remotos Senda, con los ojos te alcanzo Y antes de que la sombra me someta Me remonto en el ser Y llego hasta los días De un Dapistin Y contemplo las tierras bañadas Por el Éufrates Del libro Rosas de fuego De 1996 Entonces seguíamos Clara Janés Nadal Nace en Barcelona el 6 de noviembre de 1940 Es una escritora española Que cultiva diversos géneros literarios Destaca como poeta y como traductora De diferentes idiomas centroeuropeos y orientales Premio nacional de traducción En 1997 por el conjunto de su obra Desde 2015 ocupa la silla U De la Real Academia Española Es la décima mujer En algunos sitios dice un décima No sé dónde estará correcto esto Electa miembro de la RAE Presentó su discurso de ingreso En julio del 2016 Titulado Una estrella de puntas infinitas En torno a Salomón Y el Cantar de los Cantares Hija del editor y poeta Josep Janés Y de Esther Nadal Se crió en Predralbes A las Apuras de Barcelona Su afición por la poesía Ya hemos dicho Que comienza a muy temprana edad Tras leer a Santa Teresa de Jesús En 1957 Comenzará su carrera de filosofía y letras En la Universidad de Barcelona Allí fue alumna del profesor José Manuel Blecua Gracias al que conoció la obra De San Juan de la Cruz Y de Francisco de Quevedo Así como a la de otros poetas De la lírica tradicional y popular española Tras la muerte de su padre en 1960 Se traslada a Pamplona Y completa su licenciatura En la Universidad de Navarro Amplió estudios después En la Universidad de la Sorbona Donde obtuvo una maestría en literatura comparada A los 23 años Consiguió que el escritor Gerardo Diego El cual tenía amistad con su madre Leyera uno de sus poemas El escritor hizo posible Que publicara su primera obra Llamada Las Estrellas Vencidas En 1964 Ese mismo año Decide trasladarse a Madrid Ciudad que ya no abandonara Confesó que su mundo cambió Al leer Noche con Hamlet Del autor checo Vladimir Holland El cual relataba Según la escritora El mundo desgarrado Que ella pretendía expresar Janés logró un encuentro con él Con el escritor Vladimir Holland En Praga Y decidió aprender checo Y comenzar a traducirlo Que amores Desde 1983 Participó en encuentros literarios Nacionales e internacionales Su poesía ha sido traducida a 20 idiomas Dirigió la colección Poesía del Oriente y del Mediterráneo En la que ha publicado A poetas como Junus Semre Sorab Adonis Halas Vladimir Holland Nesval Orten Jaroslav Seyfert Ilanberg Brumi Odiseas Elitis Antonio Ramos Rosa One Way Nassim Hidmet Nichita Aztef Dejizaf Mansur Alad Alad Mamud Darwish Suhat Abad Foruk Farrojat Ahmad Shamlou Abbas Kiarostani Y Al Mutanabi Safo Irilke Desde el 7 de mayo Muy buena lectora Traductora Además leía de verdad Porque la traducción Es como leer Profundamente al poeta Bueno que hemos dicho ya Que ocupa el asiento U Desde mayo del 2015 De la Real Academia Española Que quedó vacante Esta plaza Tras la muerte De Eduardo García De Enterría El 16 de septiembre Del 2013 La convocatoria De esta plaza Se publicó En el Boletín Oficial Del Estado El 23 de marzo Del 2015 Y la candidatura De Clara Janés Fue presentada Por las académicos Luis María Anson Margarita Salas Y Soledad Puertolas También era candidato El catedrático De filología inglesa Fernando Galván A la misma plaza Que al final Obtuvo ella Clara Janés Es la décima mujer Elegida miembro De la RAE La primera fue Carmen Conde Que ingresó En 1979 Y la siguieron Elena Quiroga Ana María Matute Carmen Iglesias Cano Margarita Salas Soledad Puertolas Inés Fernández Ordoñez Carmen Riguera Y Aurora Ejido Clara Janés Cultiva la poesía La novela La biografía Y el ensayo Y se distingue Como traductora Particularmente De la lengua checa Y de la obra poética De Vladimir Olan Y de Jaroslav Seyfert Ha vertido También al español A Marguerite Durás Natalie Serraut Katherine Mansfield Y William Goldin Y en colaboración Con conocedores De sus lenguas Una hispanista Viruté Sipriyauskait Describe a la autora Como un ejemplo Significativo De la evolución De la mujer En la literatura española Si quieren leer La segunda ronda Por favor Un momentito Que ya vamos Sí Arcángel de silencio También bajo la tierra Brota amor La verme blanca Y la mosca azul Que a los huesos Cortejan Dando paso A un gemido Que acuna las raíces Y en la sumisa Mansedumbre Del despojo La mutación Se inicia Vosotros Los que mi voz ajena Vuestra voz Considerasteis Ved la emerger Ahora Vegetal Como yo veo La leve niebla Debajo De los párpados Cerrados Ved como nacen En las madres selvas El néctar Que un día Entregó mi boca Al poema Y me tornó Amoroso Y me tornó Amoroso silencio En su perfume Del libro Arcángel de sombra 1999 Sofía Esta es la hora Del deseo ardiente De mi cerebro Una centella Cae en mi pecho Y me abro al espacio Como un eco Conservar la lámpara Encendida En la total ceguera Porque la existencia Es fe Abrir el perfume De las rosas Y que se ensanche Venga una oleada De agitarse De la tierra Un derrumbamiento Una sacudida Que desplace La visión No se reconstruya No se reconstruya El mundo antiguo No se levanten Más cúspulas Vidriadas Recójanse Los cadáveres Y entiérrense Y plántense Árboles Donde hubo Fortaleza Árboles En las ruinas Árboles En las tierras Estériles Árboles En el desierto Del pecho Para atraer A la lluvia Árboles En la memoria Que se llenen De pájaros Y vuelos Del libro Los secretos Del bosque Del 2002 Amiga Te brillaban Dos lágrimas Por fin Nos despedimos Sin poder Compartir El aluvión De noche Pero tú Me sabías Rompiéndome En aceras Recorriendo Senderos Sin gravedad Desechos Alejándome Progresivamente Por el vasto Universo De veloces Esferas Desde aquel Chorro negro En cuyo centro El yo Se quedaba En la ráfaga El punto Donde nada Ni nadie Solo el deseo Con su vientre De lava La muerte Por los brazos Cargando pesadez Cargando frío Dejándolos colgar Deshaciéndose Aplastándose La cabeza También Como un cometa Dormido Rodando a miles De kilómetros Ya a la vez En tus pupilas Húmedas Brillantes Como estrellas En el agua De la noche De esa noche Cuando abierto Y desnudo El corazón Como las rosas Que desnudan Su cráter Y el cuerpo Les da vueltas Como fuego En racimos Devorador De órbitas Elípticas Que ensanchan El espacio Infinito Dejaba Solo 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 Ese punto Lejano Y arraigado Negro Insaciable Pozo de tortura Y destello Que reclama Que reclama Violento Más viento Entre los sauces Que lloran Más delirio En las cáscadas Y rizadas Más cobijo En las manos De la lluvia Más temblor En el beso De la tierra Y agónico Encuentra Nada más El pánico De miembros Desarmados Y se entrega Fieramente Al sueño Extraño En la embriedad Y veneno De un instante De amor Propio Inasible Incomprensible Inexpresable Intransmisible Incomunicable Incompartible Apenas Un ahogo Perecer Y todo En tu pupila Impregnada De infancia Del libro De alienaciones De 1980 En el umbral Oscuro La copa Destelló En el umbral Oscuro La copa Destelló Y en mi mirada Se adentró La filigrana De la plata Bebe Dijo Su portador Y bebí Sus ojos En el vino Y bebí El vino En sus labios Y él Bebió Sus labios En los míos Y encendí Las velas Desplegó Una sábana Azul Que abarcaba Los ocho cielos Salpicados Del oro De los astros Y me envolvió Y así mismo En ella Y como el entero Firmamento Me abrazó Y se adentró En mi vida Y en aquella noche La desojó Hasta la tersura Del alba Con el tacto De más leve El pétalo Se dobró Su cabeza En mi cuello Sus bucles negros Emitían Un aroma De abismo Y por su boca Besé yo La muerte Y en torno A mí Replegó Sus alas La luna Se quebró En vertientes De nieve Los arrecidos Astros Desmayaron La gravedad Estalló Un torbellino Urente Abrió su espiral A lo infinito Lluvias De meteoros Abrazaron Los círculos De la oscuridad ¿Virginia? Estuve con un joven Ah, pillé Estuve con un joven Y supe al fin Lo que era El violento arrebato La agilidad vibrátil Cavidades melosas En la carnosa pulpa Suavemente entreabierta Hasta el linde desistente El perfecto engranaje La densidad precisa De jugos derramados La inclinación De vida La posición exacta Y la sabiduría Del mutismo La belleza De un glande El libro Eros De 1881 Esta época Es una lanzada Pue al alba Pue al alba Perdona por la hora Tus párpados Los del sueño Callaban Debajo de mi almohada Y al irrumpir La luz primera Se dibujó En el blanco Tu entrecejo Fruncido Y tu voz Murmuró Unas palabras En el candil Dejaste un gesto De fatiga Y luego Tu mirada Me llamó Desde las rosas Corrí a abrazarlas Y me senté A la mesa Y en el papel vacío Seguí los trazos Que tu mano Deslizaba Desenredó Del miedo El oculto sentido Del miedo A ya no ser Para ser con Del miedo A no saber Si uno Podrá abarcar Esa divina mutación De ser En uno Dos Siendo arrancado Y arrancando así Al otro De la muerte Y en la página Tomó vivo sentido La palabra Resurrección Del libro Campa 1 Antología personal 1979 No sé Soy hermosa Y mi piel Es suave Y el viento Del mar Me devuelve Rocío De tierras Tersuras De tiernas Tersuras Mi cabello Perfumo Y adorno De áurea Madre selva Y mi pecho Es redondo Y casi virginal Tuve un amante Que ensalzó Mis caderas Y mi forma De amar Intensa Y silenciosa Podría ser Aún Como un río De luz En tus brazos No sé Qué te retiene Si furtivo He visto Un destello De ardor En tu gesto Al pasar Puedo irme lejos Cuando mi corazón Está aquí No conozco La astucia No soy Como la hoja Del chopo Que en oruga Se oculta Y arracima Antes de dar Su tierno Cuerpo al viento Soy clara Y sin pudor Soy entera Y tajante Y no sé Seducir Del libro Eros De 1981 Comienza La tercera ronda Uy Otra vez Tiene problemas De conexión Alejandra Quedó Confilada La imagen Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Pero volverá Pero volverá Ahí está Aquí estoy Aquí estoy Más o menos Está Más o menos ¿Me escucháis? Ahora sí Vale El libro Campa En 1989 Sitúa Clara Janés Entre las grandes Poetisas En tratar el tema Por antonomasia De la literatura El amor Esa es una frase De Rosa Chacel En 1989 Dentro de una corriente Literaria Concreta De finales del siglo XX Resulta complicado Diversos críticos Afirman Que parte De la obra De Janés Se podría englobar En la tendencia Literaria De los novísimos Aunque no la incluyen Como tal En este grupo Es una frase De Chan En 2012 La poetisa Posee un lenguaje Y un estilo Propios Se considera La autora Barcelonesa Como una Mediadora Entre Mundial Y occidental La intención De la poetisa Es derribar Las barreras Entre las culturas Orientales Y occidentales Y se refleja En el contexto Histórico Por la presencia De España En el Islam Y en el presente Parte de su obra Traducida Más de 20 idiomas Está contenida En los siguientes Volúmenes Las Estrellas Vencidas 1964 Límite Humano 1974 En busca De Cordelia Y poemas Rumanos De 1975 Antología Personal De 1979 Libro De las alienaciones 1980 Eros 1981 Campa 1986 Fósiles 1987 Rosas De fuego Y diván Del ópalo De fuego 1996 La indetenible Quietud 1998 El libro De los pájaros 1999 Y para alajes 2002 Perdón Elena Tiene libros Escritos Hasta que yo haya visto Hasta el 2017 Hasta el 2020 O sea que Sigue escribiendo ella No los pone aquí Pero vale Si queréis Los reconocimientos Y los premios Que tienen varios premios De traducción Premio Ciudad de Barcelona Los podemos ver En la revista No creo que sea necesario aquí Y simplemente Mirad todos los libros Que tiene Que es una poeta prolija Muy prolija Estarán también Puestos en la revista Pero ya digo Hasta el 2020 Estuvo publicando Libros Traducciones Que le hacen Y yo creo que Ya podemos leer Hasta los 80 años Público Porque si Y siguió Y siguió Escribiendo Porque Porque tiene Puedes inéditos En algunas publicaciones De revistas De internet Y eso Tiene poemas inéditos O sea que Yo creo que escribe Hasta hoy Hasta hoy día Bien Si quieren leer La tercera ronda Si Y se acercan Las manos Ya se acercan Las manos Innumerables manos Negras manos A cegarme Los ojos A detener Mis piernas A secarme Las venas A posarse Insistentes A lo largo Del cuerpo Y dejarlo Sumido En lo negro Harán saltar La lengua Los dientes Corazón Y riñones Intestino Y cerebro Amiga De la entraña Tan lejana Acércate un momento Y con tus juegos Distrae Esta terrible Oscuridad Dame un río De fuerza Desde el vientre Como antaño Siquiera suficiente Para alejar Las manos Estas manos Que negras E impertérritas Me van cercando Libro de las alienaciones 1980 Poemas inéditos Clara Janés Para Minerva Eso es el que viene ahora El de Olga Llamada Llamada Pensando en el poeta enfermo Cuando duerme la noche del cuerpo Y no se reconoce ya la luz del alba Y todo es esa veta negra Habitada por la muerte Y todo es esa veta negra Habitada por la muerte del astro Que la alimentaba Los pájaros del amanecer Cantan los himnos subterráneos Y se llenan de anémonas Los labios de la enamorada tierra Que insiste en el renacer de Adonis Y se entrega al goce de la disolución Y del estiércol A la nada Perpleja Ante su metamorfosis Poema del agujero negro Ven Te acogerán las ondas perfectas De la caída Y en descenso Verás tres sores azules El amor La libertad Y la poesía Cuya raíz se alimenta De la sangre de los dioses muertos Arderás en su perfume Serás centro de su llama Y seguirás resbalando Por los círculos concéntricos Del oro secreto del deseo En rotación de narcisos De vertiginosos ecos Y serás tu propio espejo Y así te autoengendrarás En tu superior materia Convertida en la energía pura del negro Esfoliaciones Maclas Drusas Facetas Estratos Sinclinables Practales Nervaduras Umbrelas Esporas Anteras Desinsencia Lluvia Irisación Irradiación Succión Ligereza Gravedad Invertebrada opacidad De la muerte Frecuencia del fuego En el pulso ansioso Espiral abierta Del espacio insomne Remolinos del tiempo En pos Del anillo invisible De la noche Del libro La indetenible inquietud De 1998 Supersimetría Olvido Sosegado Pétalo de la orilla Luciente del vacío Desintegrada ya la flor El hueco Aguarda todavía Vibración Indicios Onda plural Deslizamiento Hacia una forma Que escapa En remolinos Del libro Orbes del sueño De 2013 Poema 7 Un exhalar Del arpa Y el canto En tres colores Salta de las cuerdas A los vientos Nube en giro Alientos creadores Que se mueven En el difuso espejo Del aire Al que todo asciende Vértice Donde se mezclan Los caminos Y los orbes Y el lobo morado Y la jirafa blanca Custodian la rotación Y pasan Las aves migratorias Y somos las aves Y los árboles Donde se posan Y en el firmamento Y la tierra Que acoge La dulce cornalina Pluriesistencias Inlindes Nimbos Destramados Abriéndose A cuanto Sin cesar Amanece Del libro El jardín De las delicias De 2014 Cruz Lee los dos Poemas últimos Tú Cruz Cruz No puede Vale Ok Pues que lo Claro Serie Raíz Podría seguir Aquí me bifurco En dos Y os digo El dos Es uno Y el uno El dos Y el dos No se detiene Es el aquí Y el allí El tú Y el yo La luz Y la oscuridad El lugar De lo animado Y aquel Que no conocemos Pero ahora Mira el gesto Quietud Y movimiento Acaso La curva Recta El abrazo Abierto No No me detengo Y ahí hay otro Estructuras Disipativas 2017 Describiendo Sí Bueno ¿Lees ese otro? ¿Eh? Venga Laura No sé No aparece El último Es el árbol Ah vale Bueno Pues ahí está Va en la revista Aquí no En nuestro archivo Perfecto Muy bien Pues va en la revista Hay más poemas Ahí Muy bien Qué descubrimiento ¿No? Sí La verdad Muy interesante Muy bien Sí Y qué poca Fantástica Qué poca difusión ¿No? En España Nada Yo creo que esta va a ser Una de los que le den El príncipe de Asturias Cuando esté a punto De morirse Cuando se muera Ya tiene 83 Sí La misma edad Que Menosa tiene Es académica De la lengua Que ya Sí Ya le dieron Algún reconocimiento Pero Escribe la poesía Con distintas métricas ¿No? Sí Cambia mucho Cuando pasa De escribir Esas palabras ¿No? Que son este Cada verso Es una palabra Sí Sí Cuando enumera Dices Súper simetría Olvido Sosegado pétalo Ano de la orilla Hay otro peor Todavía El que leyó Elena Que eran Palabras ¿No? Sí Sí Qué bonito De astronomía Interesante Y también De la pintura ¿No? De hablar del jardín De las delicias ¿No? Te describía Un poco el cuadro ¿No? Me llegó hasta allí Da un montón De poetas Ella tradujo poetas Que no hemos hecho Hemos hecho Unos cuantos Sí De los que mencionó Carmen Conde Darwin Huawei Rosa Chafé Sí La verdad que Muchos de los poemas Los hemos visto Muchos de los poetas Los hemos visto Aquí en el programa Pero otros Un poco como para investigarlos Porque Una buena lectura Bueno Muchas gracias Muy bien Así que seguimos Siento los problemas De transmisión Las ondas Las ondas Las ondas Las ondas Partícula onda Sonda no es Onda Soy yo ¿Cómo? La próxima vez Presenta el poeta Norma Norma Sí Mijaíl Seminescu Ah Vale Bien Es humano Ah Ah Creía que era mi primo Perdón No No es Muy bien Qué tonta Que sos Elena Premio Premio Bueno Muchas gracias Hay que asegurar Un abrazo Chao 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 No estamos exactamente en ningún sitio, somos esos arcángeles negros. El lema de Grupo Cero es, si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas, nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva. Cada martes a las 10 y 4 de la noche en Hora Española tienes una cita con la Sexualidad Femenina Radio. Encuéntranos en YouTube, en Facebook o en Spotify. Participa con tus preguntas y comentarios en este espacio dedicado al psicoanálisis y a la sexualidad femenina. Por amor, un domingo fui a votar, después tuve esa canción...